En la línea ya se encuentra con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Eduardo Contreras. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo está? Pero muy bien, de salud. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días para ti y toda tu audiencia. ¿Y cómo está la salud económica del comercio aquí en la Ciudad de México, Eduardo? Pues, lamentablemente, bastante golpeada. El pequeño comercio ha sido de los sectores más golpeados por esta pandemia. Lamentablemente, haciendo un corte de caja, yo estaré haciendo una pérdida de aproximadamente 160.000 negocios solamente en la Ciudad de México, que lamentablemente no podrán sobrevivir a la reanudación de actividades. Y entre más tiempo pase, bueno, este número se estaría incrementando día con día. 160.000 negocios, ¿de qué total tienen aquí en la Ciudad de México? Alrededor de 400.000. 400.000. Entonces, estamos hablando de, pues, ya arriba del 40% de los negocios afectados aquí. Sí, ahorita hay que tener en cuenta que tenemos alrededor de un 70% de las pequeñas empresas cerradas por las medidas sanitarias que se tomaron. Entonces, de estas empresas, bueno, las que están sorteando esta pandemia, pues, están apenas sobreviviendo porque no hay una medida para contrarrestar su caída de las ventas, que en algunos casos es del 100%. En el caso de empresas que no tienen forma o no tienen una nueva forma de hacer negocios o de traer ingresos a sus arcas. Entonces, no sobrevivirían estas 160.000 empresas. ¿Y en qué sectores se encuentran? Sobre todo en el sector de los servicios, de todo lo que tiene que ver con actividades no esenciales, todo lo que tiene que ver con los bares, con algunos despachos, etcétera, son los sectores que más están siendo golpeados en estos momentos. Ahora, estos 160.000 negocios, ¿a cuántas personas se emplean? ¿Y de cuántas personas dependen de estos trabajadores? Pues, alrededor de 5 personas por negocio son los que están siendo empleados. Son los que estarían perdiendo su empleo directamente, que son alrededor de 800.000 personas. Y 200.000 personas, perdón, 200.000 personas que son indirectas. Alrededor de un millón de empleos estarían perdiendo en la Ciudad de México. O sea, ese es un millón de trabajos. Y de ahí, ¿no hay un cálculo de cuántas personas dependen de este millón de personas? No, no tenemos un cálculo directo. Bueno, pues, sabemos que cada una de estas unidades de negocio, por lo regular son de personas o de gente familiar, el negocio se puede llamar, pero no hay un cálculo, no tenemos exactamente la información de cuántas personas dependen de estos empleados. Es un millón bastante grande. Ahora, de los alrededor de 240.000 negocios que van a poder brincar en la pandemia de COVID-19, ¿cómo van a regresar? ¿Qué tan débiles, qué tan fuertes? ¿Cuánto les va a costar recuperar los niveles que tenían en febrero? Pues, pues, sí, ya se venía teniendo una baja de ventas, lamentablemente, antes de que comenzara esta pandemia. Todo esto derivado de la delincuencia que arreglaba en la Ciudad de México. Ahora que se regrese, se calcula que para poder tener las ventas normales, se calculan alrededor de 3 a 5 meses para poder volver a generar las ventas. Van a regresar con ventas bastante bajas. Y planeamos o tenemos previsto que sea gradual el regreso también de la clientela, debido a que mucha gente también ha perdido su empleo y tiene pocos ingresos para poder adquirir productos y servicios rápidamente. Eduardo, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. No, gracias a ti, periodo. Saludos, don Alistair.